... Luis Noriga, ¿qué se está haciendo con los jubilados? Y estamos trabajando en el día de hoy en continuidad con un recorrido que estamos llevando adelante en toda la provincia, promocionando y dando respuesta a uno de sus requerimientos que lleva ya bastante antigüedad. Tiene que ver con dar respuesta a turismo, a ofertas de turismo. Entre otras cosas, lo que estamos haciendo es promocionando un viaje que estamos llevando adelante todo lo que tiene que ver la organización y demás a través de la comisión directiva de UNTER para que puedan acceder de manera financiada a un viaje a la ciudad de Cataratas. Con excursiones, con varias sorpresas también para ellos. Ellos venían demandando a través de su secretaria o nuestra secretaria de jubilados, nuestra compañera Sonia Odite, el conocido por todos nosotros, el tener, entre otras casas, esta posibilidad de un viaje conjunto para todos los compañeros y compañeras jubilados, como así también nuevos convenios con distintos hoteles a nivel nacional. Y en esto estamos trabajando, recorriendo cada una de las seccionales, compartiendo información con ellos y, bueno, por suerte, con muy buena recepción. ¿Concretamente qué se ofrece? ¿Qué paquete de viajes se ofrece? Hoy lo que estamos tratando de llevar adelante es este viaje a Cataratas. Es como una experiencia piloto. En función de un relevamiento que hicimos con distintas empresas de turismo, evaluamos distintos paquetes turísticos y precios, entre otras cosas, pero a la vez en equilibrio con todo lo que tiene que ver con una calidad del viaje. Hemos hecho contacto con una empresa de Bahía Blanca, que es la empresa London Travel, la cual nos ofreció un muy buen paquete turístico para llevar adelante en esta ciudad, con muy buena calidad, muy buen servicio. Y, bueno, estamos a la espera de poder concretar este viaje, como bien decíamos, con compañeros de toda la provincia. Y, en función de esta primera experiencia, ver cómo llevamos adelante nuevas experiencias de viaje, siempre y cuando teniendo en cuenta la demanda de estos compañeros y compañeras. Ver a qué lugar quieren ir y ver si podemos, en función de su requerimiento, concretar otros destinos. Y, bueno, estar del lado de ellos también en esto que es bien merecido y más que merecido, que es su espacio de recreación y de esparcimiento. ¿Cuándo sería este viaje? Perdón, este viaje estaría concretándose a mediados de septiembre. Estamos por definir la fecha. Podría ser aproximadamente el día 11 de septiembre. Cacana Grau finalizó el encuentro de jubilados. ¿Qué balance se hace? Un balance muy positivo, mucha concurrencia, con muchas preguntas. Pero, bueno, se le dio respuesta a cada pregunta que los jubilados afiliados a la UNTER hicieron. ¿Qué problemáticas plantearon los jubilados? Por ejemplo, el descuento del artículo 9, qué pasa con el IPROS, el PLUS, que por qué se sigue pagando el PLUS. Bueno, se les dijo que hay un número para hacer la denuncia. Y, bueno, se fueron bien, contentos. Después se habló del 82%, en qué instancia estaban. El sindicato les dio su respuesta. Se fueron bien, una cuestión lenta, pero ahora va a ir mucho más rápido al tener más gente trabajando en los expedientes. ¿Se plantea hacer otra próximamente? Sí, en cuanto podamos la hacemos enseguida. ¿Cómo que no? Sí, sí. Tenemos un pendiente, además. Gracias. 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 Gracias.